Esa Esa La que dicen que es mi amante Pero que sigue adelante Amándome hasta el querido Esa Que es motivo de espanto Porque no salió de blanco Esa merece la historia Y tiene una historia En mi corazón Cuantos vestidos Blancos Nomás por encima Hay quien te dice te quiero Y regala el cariño Al voltear la esquina Esa La que dicen que es mi amante Pero que sigue adelante Esa Esa merece la gloria Y tiene una historia En mi corazón En mi corazón En mi corazón Esa